Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy en Cocina con Budi vamos a hacer una receta que nos ha pedido Carmen y David. Es una receta de pescado. Vamos a hacer salmón relleno de marisco. Para las fechas de navidades es un plato en el cual nos salva de muchos apuros. A continuación vamos a ver los ingredientes que vamos a utilizar, los cuales también tendréis en la caja de descripción del mismo y al final del vídeo. Pues nada más, ¡vamos a ver por ello! Vamos a utilizar un huevo, pan rallado, dos dientes de ajo, una cebolla mediana, una cucharada de mostaza dillon, hilo para bridar, pimienta negra recién molida, sal rosa del Himalaya. Bueno, yo utilizo este tipo de sal, podéis utilizar sal común también, pero me gusta porque aporta al pescado un toque diferente. Aceite de oliva virgen extra, 150 mililitros de fumé de pescado, 12 gambas peladas, las cantidades exactas o las pondré luego al final del vídeo y en la descripción del mismo. Unos palitos de surumi, una cola de salmón que pesa alrededor de unos 550 gramos, abierta a la mitad. También vamos a utilizar tomate natural, yo en este caso he cogido tres porque son pequeños. Lo vamos a cortar en rodajas para hacer una cama a nuestro salmón. Ponemos una sartén al fuego, a la cual le vamos a echar un chorro de aceite de oliva virgen extra. Yo calculo que ahí habrá unas tres cucharadas más o menos. Vamos a echar el ajo que previamente hemos, los dos ajos que previamente hemos picado. Vamos a rehogar nuestros ajitos unos 30 segundos, que se doren un pelín. E inmediatamente vamos a incorporar también nuestra cebolla, que también la hemos cortado en brunoise. Todo esto lo vamos a rehogar a fuego medio, lo vamos a pochar durante unos 10 minutos aproximadamente. Le vamos a echar también una pizca de sal. Siempre os lo digo en todos los platos, pero realmente la pizca de sal, pues como ya sabéis, es para que sube la cebolla y se poche mejor. Como no tenemos prisa, para que se nos poche muy, muy, muy bien, lo vamos a hacer a fuego medio-bajo o bajo si queréis. Y en vez de 10 minutos, la tenemos 15, a fuego bajo. Ya han pasado los 15 minutos, tengo mi cebollita pochada y es el momento de retirarla del fuego y aquí ya hemos terminado. Vamos a coger un bol y vamos a echar toda nuestra cebollita pochada y nuestro ajo. Hemos esperado a que atempere un poco y ahora lo que vamos a hacer es echarle nuestro huevo. Nos vamos a batir un poco. Y ahora le vamos a ir incorporando el pan rallado hasta conseguir una masa de una textura como pegajosa. Hemos echado una cucharada de momento. Le añadimos también una cucharadita de mostaza de y lo mezclamos todo y una vez que lo tengamos mezclado lo tapamos y lo reservamos. Llega el momento de preparar nuestros lomos de salmón. Lo primero que vamos a hacer es salpimentarlos. Le vamos a echar sal y pimienta. Vamos a coger del sofrito que habíamos hecho, le vamos a poner una capita por encima. Y lo vamos a extender. Una vez lo tenemos extendido, le vamos a colocar las gambas. Vamos a abrir un par de palitos de surumi y se los vamos a poner por encima. Y le volvemos a echar otra capita del sofrito. Y le volvemos a echar otra capita del sofrito. Vamos a salpimentar también esta parte. Y la vamos a poner encima. Ahora viene el momento de atarlo. Como esto lleva un rato, pues me quedo yo aquí haciéndolo. Una vez lo tenemos bien atado, vamos a coger nuestra bandeja de horno. Le vamos a poner nuestros tomates. Vamos a echarle su sal y su pimienta al tomate. Y vamos a colocar con mucho cuidado nuestro salmón encima. Ahí lo tenemos. Y vamos a echarle el fumet por encima. Así un poquito. Le echamos un poco de aceite de oliva por encima. Y ahora lo vamos a tapar con papel de aluminio. Y ahora es el momento de meterlo en el horno. Tenemos nuestro horno precalentado a 170 grados. Lo vamos a introducir en la parte de abajo. El calor arriba y abajo. Y lo vamos a tener los primeros 20 minutos con el papel de aluminio. Luego lo quitaremos. Y le tendremos 15 minutos más. En total 35 minutos. Ya han pasado 20 minutos y ahora sin sacarlo del horno, lo que vamos a proceder es a quitarle el papel de aluminio. Y dejarle otros 15 minutos más. A la misma temperatura. Calor arriba y abajo. Pues ya hemos tenido nuestro salmón 35 minutos. He aquí el resultado. Ahora lo que vamos a hacer es pasarlo a una fuente para servirlo en la mesa. Pues aquí tenemos nuestro salmón relleno. Ahora solamente nos queda echarle un poquito de perejil por encima. Y este sería el resultado final. Y ahora, como supongo que querréis verlo por dentro, vamos a cortarlo. Lo vamos a separar para que veáis cómo está por dentro. Pues aquí tenemos el resultado. Y listo. L largely no se r cruzamos totais. y hasta aquí nuestra receta de hoy si os ha gustado os agradecería que me dierais un like y si os gusta el canal os podéis suscribir ahí abajo a la derecha y activar la campanita para que os avise cuando suba una receta nueva y ya sabéis nos vemos en las cocinas hasta pronto y